muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliex precios que tenemos esta fantástica televisión inteligente tcl serie por tan sólo trescientos sesenta y seis euros vemos que tenemos en pantalla un precio 399 euros pero aplicando el cupón citó que tenemos al margen izquierdo nos descontarán 33 euros extras y se nos genera por esos trescientos sesenta y seis coma 20 un precio realmente muy bueno vale en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto muchas y buenas valoraciones envíos desde españa por lo tanto garantía de europa y españa y cómo podemos comparar por ese precio pues muy fácil hacemos clic en el enlace la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago acordaros de poner ese cupón citó y listo los pacos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio cualquier problema duda comentario y os ayudo os dejo en la descripción del vídeo un cupón exclusivo de chollos y oferta de tres dólares con la compra mínima de cuatro dólares en la primera compra y el enlace a un vídeo de youtube donde os explico cómo comprar productos de aliexpress por un céntimo dólar y hablamos también de este cupón citó nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos ofertas adiós